estos rumores de rafael albert estos rumores estos leves susurros conocidos de cielos hojas vientos y oleajes son mis aires mejores ya felices o confesadamente melancólicos vuelvo a encontrarlos vuelvo a sentirlos tan míos después de tan alegres y cansados recorridos por tierras veneradas eran mi vida antigua la clara vida cuando mis cabellos al sol volaban libres sin temores aquí están prolongados en lamentos que fueron mi lenguaje en onduladas sílabas o en largas conversaciones o en subido llanto nada como sentirse comprendido enlazado mezclado arrebatado por este misterioso idioma de los bosques de la mar de los vientos y las nubes ya es una sola voz una garganta sola la que susurra la que viene y se va rumoreando uno el sonido del total concierto vuelve el poeta al aire de sus aires y y y y y y y